Vamos a lo que fue el aniversario, el quinto aniversario, no Lorca, cuarto aniversario de Convergencia Social, partido fundado por el presidente de la República, Ariel Boric. Parece que el grupo musical no estuvo muy bueno, Lorca, ¿no? ¿Te dio frío o no te dio frío? Bueno, hacía un poco frío. Hacía un poco frío. Va, vamos con las declaraciones del presidente, por favor, Eugé. Yo les confieso que cuando en redes sociales me encuentro con una persona que dice yo soy del 38%, me genera una mezcla de orgullo y escozor. Escozor porque digo, si somos a ser el 38% y estamos orgullosos de eso, no vamos a ser capaces de cambiar la sociedad. Y nosotros queremos cambiar esta sociedad. Queremos hacer cambios que sean estructurales. La rebeldía puede ser parte del gobierno también. La rebeldía, compañeros y compañeras, es parte de la esencia, de la esencia de ser militantes de un partido de izquierda. Ante el avance de la ultraderecha nosotros decimos, estamos aquí y vamos a defender con mucha fuerza, con mucha convicción, con mucha claridad a todos quienes han sido excluidos permanentemente del poder. Ya, ahí está el presidente Gabriel. Bueno, de hecho, uno empezaba a ver esto y yo no sé si estaba haciendo como un estándar al principio, pero después ya caché que era discurso. Diputado, por favor. ¿Sobre la rebeldía, querés? O sobre el escozor del 38%. O sea, evidentemente, cuando se está en el gobierno conformarse con ser el 38% debe dar escozor, ¿no? Y uno tiene... Bueno, lo que sea. No corresponde que uno se conforme con esas cifras y eso debe invitarnos permanentemente a la acción política a tratar de ir más allá. Sobre la rebeldía o no, uno se revela a diario contra un montón de cosas. Algunas son personales, otras son colectivas. Me parece que... Los adolescentes se revelan, diputados. Los adolescentes se revelan. Bueno... Los adultos asumen la responsabilidad de su sector. Sí, pero también... ¿Te ha visto algún adulto que se revele? No, no, por favor. Giovanni y Giovanni están hablando del diputado, por favor. Perdón. Sí, Giovanni. Una autoridad que se revele contra la misma autoridad. Contra sí misma. Muchachos, muchachos, tengo al diputado, por favor, primero es que te dé el problema. Ayúdenme, quiero que vuelva. Bueno, uno se revela contra cosas distintas en el día a día. O sea, es parte como de la esencia de quien lucha y eso no tiene una carga ideológica. Tú te puedes revelar en la izquierda, te puedes revelar en la derecha, te puedes revelar ante un sinfín de situaciones y eso no me parece que sea algo juzgable. Me parece que es parte de la esencia de alguna persona. ¿Se está exagerando por parte de este sector? Yo creo que sí, o sea, no me parece de verdad... Pero quizás el diputado nos puede ayudar, ¿o no? A saber en qué sentido... ¿A qué se revela? Es súper simple. El programa de gobierno, más allá de la imposibilidad de realizarlo por la minoría parlamentaria, su objetivo inicial era realmente hacer algunas reformas estructurales. Y reformas estructurales para el buen vivir, de la gente que nos está mirando en su casa, de que tenga pensiones dignas, de que tenga un sistema de salud que lo acoja, y no que dependa de su dinero, si tiene una buena o una mala educación. ¿Ustedes se revelan contra algo? Todo esto, todas las... Oye, pero lo que sean de la rebeldía... Ya, pero entonces me gustaría que me dieran un ejemplo. ¿Me puede dar un ejemplo? ¿Me puede dar un ejemplo que implica rebeldía? Dame uno. Yo creo que el presidente se revela ante las injusticias, y eso evidentemente es algo que hay que asumir desde la construcción del Estado, pero es una cuestión que tiene que abordarse con todas las dificultades... Me parece una frase desafortunada al hablar de rebeldía, que el propio presidente de la República, que es jefe de Estado y jefe de gobierno, tenga la... No, 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 pero quizás... La rebeldía está definida como un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Por lo cual la rebeldía puede ser positiva o negativa dependiendo del propósito. Claro, dependiendo del lugar que se mire. A ver, Fidel, Fidel, Fidel. Estamos exagerando un poquito. Yo creo que todos nos rebelamos por algo alguna vez en la vida. Yo me acuerdo cuando Ricardo Lago... Sí, pero me ha podido dar un ejemplo, diputado. Cuando Giovanni dice que solo los jóvenes se rebelan, Ricardo Lago se rebeló en un momento de la historia de Chile contra un sistema democrático que nos daba para más. Y mire lo que pasó con Ricardo Lago, pues. Esa rebelión que tuvo en una pantalla de televisión, porque ahí se rebeló contra una dictadura apuntándole a Pinochet, fue una forma de rebelarse. Es una rebeldía, rebeldía de estar en contra de la autoridad, Fidel. No, no, yo no. El representante de Rusia estaba en contra de la autoridad. Pero obviamente... Está hablando Fidel, está hablando Fidel. Pero justamente por eso, se rebeló contra una dictadura que fue criminal y que no es motivo ahora de empezar a sacarla... Es mi visión. Ahora, lo que yo no comparto con el presidente cuando él dice lo del orgullo, porque no podemos estar orgullosos que en menos de dos años hayamos perdido 20 puntos de adhesión ciudadana, porque él ganó con un 55 y perdimos 20 puntos. Pero eso no es solo culpa del presidente. El presidente, yo noto que tiene intenciones de tirar este carro para adelante, que nos vaya bien y todo, pero todas las semanas es un tema u otro. O sea, cuando la ministra Jara... Mira, disculpe, con esto termino la idea. Cuando estuvieron a punto de morir en el puente de Chacao los días 30, 40 trabajadores por faltas de medidas de seguridad, por nulas fiscalizaciones del Ministerio del Trabajo, nulas o ineficientes al menos. Y la ministra Jara me sale diciendo que poco menos que con el sueldo mínimo que vamos a tener ahora se cambia la vida de los chilenos. Yo digo que no, que 60 lucas en el sur, a la gente no le cambian la vida en una décima parte. Y en el norte y en el centro. Y en el sur tampoco. Y cada vez que te alejas de Santiago es más caro. Cuando la ministra nos quiere decir de las 40 horas que sacaron las banderas en la Cámara, yo digo que no, que en el sur los campesinos trabajan 60 horas a la semana, la gente del mar no tiene control porque no tiene fiscalización. Y ella no ha ido jamás al puente de Chacao, que es la obra más importante. Le hago un llamado, ministra. Si se muere un trabajador, ahí va a haber responsabilidad política tremenda, porque lo hemos dicho por todos lados, de todas formas. La está anticipando Fidel. Sí, porque los trabajadores... Disculpa, Gonzalo, hubo un accidente que puede haber sido tremendo, cayó una estructura de 70 metros. Si hubiera una pasarela de trabajadores en el mar, estoy hablando, en el mar, con vientos, con tempestades a los trabajadores, los coreanos lo están haciendo trabajar de una manera violenta, los coreanos maltratando, ellos maltratan acá a nuestros trabajadores, y las autoridades del trabajo y del MOF tienen que actuar con más fuerza. A ver, Eugen, a ver, aquí me pusiste esta graf de Camila Vallejo. Vallejo precisa mensaje de Boric y afirma que la rebeldía a la que apeló significa actuar frente a injusticia. Acá parece que, perdóname, Eugen, pero acá hay una minuta de este lado y hay una minuta de este otro también para el hoy día. A ver, Paré está mirando dentro de todo. Paré, ya te dije, renuncia, si tus minutos ya son tan... No, pero... ¡Cámbale! No, no, yo simplemente no. Primero, no sé si... Queda bastante claro el tema del concepto de la minuta, yo simplemente, porque yo no conozco a Paré, tampoco me llegan minutos de él, una sugerencia nomás, para que la próxima vez además venga con ejemplos, de tal manera que uno no se va a pillar. Pero igual tiene algo de sentido irreverente frente a la justicia. Pero más allá de eso, yo creo que el gran problema que tiene el presidente, que en parte lo decía el senador, el gran problema tiene el presidente, y que lo peor que le puede pasar a cualquier líder político es que tenga distintos discursos dependiendo de la audiencia. Entonces, le habla al país con discursos grandilocuentes, hablemos de escucharnos, de querernos, de tener confianza, de unidad. Pero le hablamos a la barra brava, le hablamos a lo suyo, rebeldía, revolución, y aquí hay todo revolucionado, porque en verdad uno no puede ser de izquierda si uno no es rebelde. No, pues. Lo que pasa es que uno no se puede como desdoblar de esa manera. O sea, uno tiene que tener un solo discurso. Y esa es la razón por la cual, primero el presidente da ciertas señales de moderación, se peina balado, se pone zapatos, ¿verdad? O sea, bien, y después, al día siguiente, bueno, se pone zapatillas de 100 lucas, pelo desordenado, y entonces somos rebeldes. No, o sea, el presidente de la República es presidente de la República 24 horas al día, los 7 días de la semana, y es jefe de Estado y jefe de gobierno, uno puede tener un discurso distinto dependiendo a qué público le termina hablando, porque eso le resta credibilidad, eso le resta confianza, eso le resta certeza. Constanza. Ese finalmente es el gran tema de este gobierno. Pero ahora, ojo, ojo, lo que dice la República, dice rebeldía frente a la injusticia también. Ya, pero ahí voy yo, ahí voy yo. Es que eso está, conceptualmente está mal. La rebelión, es que... ¿Por qué conceptualmente? Sí, porque estamos hablando... ¿Platón? Santo Tomás de aquí no me ha sido el pago. Porque la rebelión es la mal... Porque la rebelión es la manifestación a la autoridad, es la manifestación de los actos que van en contra de la autoridad. Eso es la rebelión. La rebeldía no es la rebeldía. En los términos, y les pido, por favor... Es lo que se sale de otra manera. Pensad que nuestro lenguaje, nuestro idioma, tiene una serie de concepciones, y particularmente en el contexto... Ya, pero me interrumpieron. Sí, pero que... En el contexto en que lo estaba diciendo, lo estaba diciendo en términos casi poéticos. Y la rebeldía tiene que ver con eso. Es que ahí está el conflicto. Las palabras... Tiene que rebelarse, tiene que... Tiene que rebelarse en contra de la hipoticia. ¿Deja y termina ahora mismo? Sí, por supuesto, termina. Esto lo hizo en el sentido más poético, revelado. Absolutamente. El problema es que es el presidente. El problema es que él es presidente. Yo me rebelo todos los días con un sistema. La gente en la calle se revela contra su propia realidad, trabajando, saliendo a trabajar en las mañanas, buscando un crecimiento. Y cuando tienes a un presidente en una celebración, después de perder seis niños, por negligencia de una autoridad, estás pidiendo ser rebelde en contra de una derecha, que todavía, perdónenme, pero no hacen nada en la convención, porque están recién partiendo. Donde hay gente que está sufriendo y estás acusando de ser rebelde, Lorca. Es decir, él es el presidente. Él se está declarando rebelde a sí mismo. Él es la autoridad. Habla de rebeldía después de decir que le causaba escozor, cuando el turbullo y escozor lo del 38%. Uno podría colegir de eso, que también uno se revela ante el conformismo, lo acaba de decir el senador también. O sea, tiene muchas acepciones. Yo creo, estoy de acuerdo en que hay que ser cuidadoso en el uso del lenguaje. Igual es curioso una cosa. Igual es curioso un detalle. Igual es curioso un detalle. Igual es curioso un detalle. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay un detalle no menor. Pero también hay que ubicarlo en ese contexto. Ahora, yo creo que es importante ser autocríticos también cuando se mal utiliza algún tipo de concepto y se genera alguna confusión. Más cuando viene el presidente de la república cuyas declaraciones, para bien o para mal, generan repercusiones anatorias. Ya, déjame. Giovanni y Pancho. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que hay que darle contenido al mensaje. Porque claro, uno podría decir, esto es hasta poético. Tú puedes decir hasta poéticamente, yo me rebelo contra la vida. A este presidente le gustan los poemas también. Exacto. La pregunta es, ¿cuáles son esas injusticias? Y esas injusticias, el presidente, su sector político y el partido al que usted pertenece a diputado, las ha radicado permanentemente en los privados, en los empresarios. Perdona, déjame terminar, Gustavo, por una vez en la vida. Por favor. Por una vez en la vida, déjame terminar. Entonces, mientras el presidente de la república y el ministro Marcel están llamando un pacto tributario, ni más ni menos, el presidente en una fiesta el día sábado dice, yo me rebelo contra las injusticias de este sistema. Entonces, pongámonos de acuerdo conmigo mismo. Porque mira, la doctrina de Carlos Caceli, si bien es cierto o no es menos cierto, ah, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, se ha apoderado de este país. Ya, pero no están siendo un poquito injustos, más en el sector de derecha. Muy injusto, muy injusto. Estoy siendo tremendamente injusto. Hay dos presidentes de la república, y esto hay que decirlo, porque hay dos Gabriel Boric. Está el Gabriel Boric que tiene un discurso armado el primero de junio, que lee todo el discurso, que está casi cuatro horas compensando efectos de la república, que sube diez puntos en la encuesta, y que una semana después se desploma bajando ocho puntos. Y está el Gabriel Boric revolucionario, ese Gabriel Boric que se definía a sí mismo en la universidad como socialista libertario, ese Gabriel Boric que se declaraba públicamente a la izquierda del Partido Comunista, ese Gabriel Boric que cree en la rebelión, que cree en la revolución, y que cree en la transformación de la sociedad, porque cree definitivamente en el hombre nuevo. El problema que tenemos de fondo es que el presidente de la república tiene que ser muy clarito en la utilización conceptual de los términos. Entonces, cuando hablamos de rebelión y hablamos de rebeldía, yo puedo leer a Platón, yo puedo leer a Santo Tomás de Aquino, o puedo leer a Marcilio de Padua, o quedarme con la definición de Lorca, en un panel de la edición. Entonces, yo quiero ser serio, y me caigo en la definición de principalmente Marcilio de Padua. Y yo lo que veo en la rebelión y en el derecho a rebelarse es frente a gobiernos ilegítimos y autoritarios que pasan y vulneran los derechos de las personas. Cuando el presidente... Es Platón, es Santo Tomás de Aquino y es Marcilio de Padua, frente a Gustavo Lorca. Entonces, ya que al presidente le gusta tanto la poesía, yo al presidente le voy a recomendar leer a Anícanor Parra, al antipoeta, y en particular un poema que se llama El hombre imaginario, presidente, y parte así. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. Presidente, usted está gobernando. Tiene que salir de su mundo de Bilsipab imaginario y entender que la decantación conceptual de todo lo que usted diga va a afectar a la ciudadanía chilena porque lo estamos escuchando. Y los conceptos son importantes, presidente. Acuérdense que no se le dé la definición de matrimonio. Entonces, partamos de lo básico. La palabra rebeldía o no, yo quisiera hacer una pregunta y la hago de buena lida a los paneles completos. Pero, primero el presidente habla de esto del 38%. Presidente, son todos bots contratados por este señor. Pero más allá de eso, quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta. A nadie le llama la atención siquiera un minuto. Se representa frente a la situación que vive el país, frente a lo que hemos hablado en materia de salud. El Gabriel Boric del 1 de junio al Gabriel Boric de este sábado. Explíquenme, por favor, conceptualmente como el jefe del Estado y del Gobierno, el jefe del Estado y del Gobierno, el que nos debe representar a todos los chilenos, el que hizo un juramento ante la Constitución y el Congreso Pleno de respetar la Constitución y la ley. Hay dos Gabriel Boric. Es que, sinceramente, más allá de la palabra rebeldía, si la palabra rebeldía podía ocuparla. Ya, démosela, regalémosela. Pero entre ese Gabriel Boric, el Gabriel Boric que llama a los acuerdos, el Gabriel Boric que llama a tomarnos las manos, a sacar adelante los problemas que tiene el país, respecto al Gabriel Boric que se convierte en un ser agrio, que dispara contra la ultraderecha y hace un discurso incendiario para su galería, si es el jefe del Estado y del Gobierno. No es un diputado, y con respeto a los diputados, no es un alcalde, no le habla a la galería, no es el alcalde de la Perú, a la de la Florida. Ese que dice a todos que sí y a nada que no. Es el presidente de la República. Es mucho pedir. A ver, Lorca, usted que estuvo ahí, pero se quedó hasta el final o se fue antes. Pero no le gustó a los discursos. Tenía un poquito frío, pero yo quiero solo puntualizar. La rebeldía no tiene ninguna contradicción con el presidente hacedor de cosas y que está tratando de llegar a acuerdos. El más dialogante, sin duda, de los presidentes de izquierda de América Latina, él ha respetado la institucionalidad. Y adicionalmente, y adicionalmente, quiero señalar que él se está juntando y se junta con todos los actores, los actores sociales, justamente para lograr alguna transformación en la medida que el sistema democrático lo permite. Yo sé que el panel del Frente han tratado de estadista a un dictador, asesino y ladrón. Han tratado de validarlo de distintas formas y la preocupación viene dada porque quienes dominan la convención constitucional hoy día es gente que no cree francamente ni en una nueva constitución y que han tratado de validar a Minochet como un estadista. Por eso la preocupación absolutamente legítima de aquellos que creemos en la democracia y que creemos además en las transformaciones. Lo que está haciendo el presidente de la República cuando trata de lograr un pacto tributario justamente es tratar de hacer transformaciones y es tratar de hacer cambios para que la gente tenga un mejor vivir y eso es tan simple y eso es de pero grullo. Ahora, que al Frente no lo puedan entender y que entiendan que la única manera de hacerlos a través de un modelo con un Estado subsidiario neoliberal ha dado muestras evidentes de que genera bolsones de inequidad enorme. Si al señor Alenparte le parece bien o al señor Orrego le parece bien que la más de la mitad de la gente gane menos de 458 mil pesos me parece perfecto. A lo mejor para ellos la equidad corresponde en eso. Y si la verdad de las cosas que piensan que la educación la salud o las pensiones funcionan súper bien está bien. De este lado nosotros no pensamos eso. Pensamos que hay que cambiarlo porque claramente hay inequidad. Lorca, lo que más me gustó fue esa parte que dijiste que era el más dialogante de todos los presidentes de izquierda latinoamérica. La vara está puesta en Nicolás Maduro en... A mí me encantaría saber cuál es la definición que tiene Gustavo Lorca respecto del neoliberalismo en su conceptualización original de Rostov. A mí me gustaría saber cuál es tú. Me callo y lo escucho. Es súper simple. Neoliberalismo es súper simple, Pancho. El neoliberalismo que deja al mercado la posibilidad de distribuir los bienes sociales. Y particularmente con un Estado que no tiene ninguna función ni capacidad de poder. Eso no es neoliberalismo. Lo déjame terminar porque me estáis preguntando. Gustavo Lorca, ¿no? Pero me estás preguntando. Me estás preguntando. Existen normas. No me sirve que todos estén hablando al mismo tiempo. ¿Uno me sirve? ¿Uno trae en defensa a Gustavo Lorca? Mira, por lo menos creo que Gustavo tuvo la diferencia de no pasarse mil pueblos porque por lo menos no trató al presidente Boric de líder espiritual, una especie como de semidios que baja, un poco cómico, todas estas cosas. Yo agradezco que se haya pasado así un pueblo, pero no mil. No mil. No mil. No, por eso le agradezco a Gustavo que no se haya pasado. Fidel, ¿usted quería decir algo? No solo cerrar lo anterior, porque yo creo que todo... ¿Decirle algo a Jorio Jackson? No, no. Vuelvo a decir ya. No, no. Creo que lo emplazaron en la calle. Sí, parece que lo agarraron. Sí, lo emplazaron en la calle. Hoy se la está yendo a pelar. Pero, Maio, pero inteligente. Se fue a un ministerio en el cual está calladito, tranquilo. Pero, Maio, yo quería cerrar el tema anterior. Todos somos... Todos nos revolucionamos. O sea, no rebelión. Todos nos revelamos de repente. Usted se ha revelado. Yo me rebelé en mi región muchas veces, fíjate, con la injusticia también. Por eso comparto lo que dice el diputado Sáenz. Porque yo cuando llegué de diputado en mi región había prácticas que eran brutales en las salmoneras mismas. Tema medioambiental, laboral. Se murían los buzos una vez al mes. En el tema agrícola, aunque ustedes no lo crean, había campesinos que sufrían maltratos físicos por parte de sus empleadores. Y me rebelé con esas cosas porque yo dije, ¿sabe que este sistema no está funcionando bien? Y empezamos a denunciar cosas y hoy día yo creo que hay un estándar mucho mejor que de una u otra manera permite señalar de que por lo menos los derechos laborales se respetan. Por lo tanto, yo no demonizo las palabras. Yo recuerdo cuando Sebastián Piñán en su momento dijo esto de los enemigos poderosos que hubo un escándalo. También fue un discurso, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, por lo tanto, todos los presidentes, todos los presidentes, todos los presidentes cometan errores. Pero de ahí, como lo dice la Cone, que el presidente se viste de una manera acá, de una manera acá. Si el presidente va al estadio y va a ir a la Católica porque le gusta a la Católica, ¿por qué va a tener que ir con gomina o con... Eso es una añadida. Senador, no nos quedemos con eso. Yo me quedo con eso. Yo creo que el presidente también tiene el derecho a tener sus horas de libertad. Yo no condeno que haya ido a la celebración. Creo que no fue oportuno el momento por lo que estamos viviendo. Y es distinto. Y el discurso, y el discurso que es distinto. El discurso que es distinto. No puedo compartir algunas cosas de su discurso, pero también los presidentes tienen vida. También los presidentes de la República pueden hacer cosas como el propio Piñera las hacía. ¿Recuerden ustedes que para el estallido, cuando Giovanni decía en el antes... Estaba comiendo pizza para el estallido. Y solo... No me ponéis como un lado Piñera. No, no, no. 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 No debió haber ido en el momento que se estaba viviendo. No, es que no. No solamente eso. El discurso es distinto. Yo voy a tarjetita o a tarjetita o a tarjetita o a tarjetita. Te invito a mi celebración. Ya, Connie, ¿qué querés decir? No, no, no. Yo simplemente decirle al senador que tiene toda la razón, ¿cierto? O sea, esto de que esté vestido de una manera u otra es finalmente meterle pimienta, ¿cierto? a la discusión. Pero la realidad o el tema de fondo no es ese. El tema de fondo es de que efectivamente el presidente tiene dos discursos. Un discurso que es Winnie the Pooh donde todos nos abrazamos, la confianza, la palabra, la unidad, escuchar diálogo en términos discursivos. Pero el gran problema es que es un monólogo en términos de actuación. Porque finalmente sigue adelante con la manera en que actúa no se condice con la manera que habla. Y la realidad es que el discurso, por ejemplo, el fin de semana más bien se adecúa a ese monólogo de actuación que el diálogo discursivo que ha pretendido todo. Oye, hay un discurso con toda la razón. Pero es real. Espérate, hay un discurso en que le regala un muñequito a un niño pero en Valparaíso se está muriendo otro, digamos. O sea, la preocupación por los niños llega hasta lo simbólico, no llega a la gestión. Ese es el problema de fondo. Yo creo que un presidente, repito, un presidente jamás va a querer que se muera un niño en un hospital. Yo no estoy diciendo nada de ni un presidente, de derecha, izquierda. Yo no estoy diciendo lo contrario, yo estoy diciendo que hay un problema de gestión, que este gobierno no logra superar la fase simbólica, no logra superar la fase discursiva. No, el problema del gobierno, para terminar, el problema del gobierno, a ustedes les gustan las cifras, revisen la cantidad, de los fallecidos en la semana 22. Diputados. Lo que pasa es que Giovanni, hace varios minutos atrás, cuando estábamos hablando del problema sanitario, hablaba de que hay un problema que es estructural en Chile. Problemas que se han exacerbado bajo esta administración, por ejemplo, nosotros lo estamos viviendo y Fidel también es testigo de lo que ocurre con la crisis de las corporaciones educacionales, particularmente en Chiloé, ocurre en otras partes de Chile también. Al final del día, cuando Juan Antonio Coloma dice que hay que enfrentar esta situación con unidad, yo diría, en general, tenemos que enfrentar, a propósito de lo que vamos a hablar del proceso constituyente, los problemas estructurales que tiene nuestro país, que tiene el Estado de Chile, como entendiendo que han existido avances en un montón de cuestiones, pero hay ciertas capacidades limitadas en múltiples ámbitos y eso requiere mayor altura de miras. Entonces, acá, cuando se achacan, por ejemplo, seis víctimas fatales, todo va a una negligencia, eso es mentir, porque el caso de Mía, evidentemente, por falta de cama, pero los otros casos que se narran acá o que se tiran al boleo con mucha aliviendad, en primer lugar, tienen que investigarse, no sabemos si fue por falta de cama, no sabemos si fue porque se agravó la condición, bajo cualquier montón de otras cosas. pero el diputado tiene un problema, porque su sector tiene un problema. Yo le voy a decir cuál es su problema, diputado. No, 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 muteame, muteame, al empate, no, no, está terminando el diputado, por favor. No, ya, termine. No, por favor, por favor. Es que, eso, como cuando se habla de unidad, decirlo así como simplemente por decir, evidentemente que es algo vacío y algo sobre lo cual es difícil de creer, pero en realidad todos quienes estamos en política en Chile deberíamos comprender que hay ciertos problemas que uno puede enumerar, pueden ser cinco, diez, eventualmente, que tienen que ver con lo estrecha de nuestra institucionalidad y que son problemas sobre los cuales necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo y encontrar soluciones que le den viabilidad a un mediano y largo plazo para que el país pueda andar. De lo contrario, nos metemos en un pantano permanentemente en el que cada uno, cuando nosotros éramos oposición éramos durísimos y con un montón de frases hechas y maquilladas también y hoy día cuando estamos al otro lado de la oposición recibimos exactamente lo mismo y si nos vamos en esa dinámica no llegamos a ninguna parte. de la oposición constitucionales. Jaime, déjame, ¿sabes qué? A mí me gustaría que un octavo de tu sector político tuviera un tercio de tu seriedad. Con eso andaríamos perfectos. Bueno, le estamos trabajando para eso. Me gusta tu tono, diputado, pero la verdad es que no te creo nada. Y te voy a decir por qué no te creo nada por una razón muy simple. Ustedes llegaron al poder destruyendo los 30 años. Se dedicaron durante meses, años, a destruir todo lo que se había hecho. Entonces, cuando te escucho decir que aquí hay problemas que se arrastran, que son problemas que vienen de mucho tiempo y que las limitaciones que tiene el Estado... Ustedes se dedicaron a decir que ustedes iban a cambiar todo eso. Que todo lo que habíamos construido desde el año 90, generaciones completas, que había construido la concertación, que había construido la derecha también, porque hay que reconocerlo, que habíamos construido... Todo eso había que borrarlo, porque ustedes lo iban a hacer mejor, porque ustedes eran capaces de llegar más allá, porque ustedes eran capaces y eran moralmente superiores de llegar muchísimo más allá. Le voy a recordar a su líder espiritual, el de su partido, George Jackson, que se declaró moralmente superior a nosotros. Yo no tengo líder espiritual. Bueno, no sé, el líder de tu partido. Soy cristiano, además. Pero Revolución Democrática y uno de sus líderes, George Jackson, se declaró moralmente superior. Moralmente superior a todos los que estábamos aquí y a todos los que gobernamos antes. Entonces, por favor, diputado, no me venga ahora como que usted es parte de una administración que se está haciendo cargo de administrar lo que venía de atrás. Ustedes prometieron hacer todo lo contrario. Refundar, revelarse, incluso lo dicen. ¿Revelarse de qué? Si no son capaces de mandar un niño a una cama en la clínica de las condas porque no son capaces de llamar por teléfono y no quieren mandar a Ica en avión. No hay una acusación miserable. Ah, sí, miserable. Absolutamente miserable. No hay nadie que esté de acuerdo con la muerte ni pueda empatizar con la muerte de un niño. Nadie. Renuncia, paredes. Y efectivamente, y efectivamente, de acuerdo a los antecedentes que incluso aquí hemos señalado, no hay nadie en este panel que esté de acuerdo con, eventualmente, incluso con la continuidad de paredes. O sea, perdón, de paredes, de araos. Por fin. Es que usted lo pone ahí como paredes. Bueno, básicamente porque señaló que tenía una grabación y el día sale diciendo que no la tiene. Y eso me parece por un tema de fe pública que requiere de su renuncia. O al menos que se la pide. A ver, Lorca, ¿cuántos minutos nos quedan pasitas? Diez minutos. Uh, espérate. Yo creo que la principal falencia que tienen los amigos del Frente Amplio es la carencia de decantaciones conceptuales y esto de la diatriba constante de hablar sin el sustento de fondo. Entonces, yo hoy día voy a ser particularmente desagradable en lo conceptual aprovechando que tengo un diputado del Frente Amplio porque yo no lo voy a dejar pasar que se haya colgado del concepto de estructura y que le haya dicho a Giovanni este es un problema estructural. Yo a estos muchachos del Frente Amplio, al igual que Gabriel que dice que no les cree nada, yo los conozco desde la universidad y sé que en su mayoría son estructuralistas y todos ellos tienen una conceptualización materialista de la historia donde entienden que las relaciones de la infraestructura son de estructura. Tú no me conoces, yo soy del sur, yo estudié contigo. Amigo, estoy hablando del Frente Amplio. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Porque acá hay definiciones conceptuales y que el Frente Amplio, al menos la universidad siempre la ha impulsado porque cuando ellos hablan de violencia estructural y hablan de estructura y dicen que el problema es del Estado, eso es conceptualización materialista histórica de cómo se definen las relaciones entre los que tienen poder y cómo eso se puede modificar para superar la superestructura jurídica, moral, social de una sociedad. Cuando escuchamos ese tipo de conceptos yo efectivamente entiendo por qué el presidente se declara a sí mismo socialista libertario. Porque ese Gabriel Boric revolucionario que llama a la transformación social, que en la celebración de convergencia social dice que hay que transformar la sociedad, tiene una conceptualización histórica, una conceptualización histórica que se basa en el materialismo histórico. Y cuando él quiere plantearse frente a la sociedad como un socialdemócrata y quitarle los ropajes Fidel Espinosa y decirle a Fidel Espinosa yo soy lo mismo que tú Fidel, si yo también soy socialdemócrata, ¿tú le podís creer Fidel? Ya, espérense, muchachos, tengo que salir del tema, busquen en Google algunas definiciones de Pancho Riego para que se enteren.